Recuerda, a todos nos sirve una mano de desarrollo estudiantil para vivir, disfrutar y aprovechar mejor la vida en la universidad. Por esto, en Desarrollo Estudiantil contamos con diferentes opciones para ti. Solicita asesorías individuales en técnicas de estudio y aprende sobre hábitos, organización del tiempo y preparación para evaluaciones. Verás cómo el tiempo que dediques a estudiar puede ser mejor aprovechado y podrás atender mejor tus actividades académicas. Asimismo, puedes solicitar orientación vocacional para que realices un proceso activo y reflexivo sobre tus intereses, habilidades y proyección profesional. Acude a Desarrollo Estudiantil y pide tu cita en nuestro servicio de consulta psicológica. Un apoyo a tus actividades, emociones y relaciones, entre otros. ¡Anímate! Por último, pide asesoría académica para comprender mejor temas de algunas materias que estés cursando. Todos estos son apoyos para tu aprendizaje. Recuerda que tu dedicación y compromiso son fundamentales para aprender. Si quieres conocer mejor estos servicios o tienes alguna duda sobre ellos, visítanos en el quinto piso del Bloque 29 o comunícate con nosotros al correo electrónico dlllo.estudiantil.edu.co o al teléfono 261-9500 extensiones 9301 o 9308. ¡Esperamos!